Pablo Gago, NAM1220, Ecomedios. Y seguimos en este Futuro Sustentable cargadito de noticias y te cuento que el día 17 fue el día mundial de las playas. Por eso vamos a hablar con un amigo que hace mucho por el trabajo y la limpieza de playas que es Carlos Briones, presidente de la Fundación Banco de Plásticos. Carlos, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gago te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Carlos, aprovechamos que el 17 fue el día mundial de las playas para buscar la manera de concientizar, conservar estos espacios marinos y costeros y entender que hay que recolectar y clasificar desechos sólidos en las playas. Sí, lamentablemente tenemos un problema mundial porque los océanos están llenos de islas plásticas. Todos los barcos que andan en el mundo, lamentablemente, descargan gran parte de sus residuos. Algunos van al fondo y otros quedan en la superficie, como en el caso de los plásticos, que son los que terminan viéndose. Pero la verdad es que presiduos hay de todo. Carlos, tengo una consulta ahí, porque hablamos de buques, hablamos de todo lo que, digamos, estas embarcaciones desechan en los océanos y en los mares. ¿Hace falta más plantas de tratamiento y más lugares donde se puedan disponer residuos marpol? Bueno, en principio hay muchos países que tienen legislación que de alguna manera obligarían a las empresas a entregar sus residuos en los puertos. Y de ahí ir a las empresas, si vos generás, en el caso de Argentina, en los puertos patagónicos, generás una corriente de plásticos, es muy probable que haya posibilidades de, en algunos casos, poner plantas de tratamiento de esos residuos plásticos. El hecho de que no haya una legislación o no se cumplan las normas vigentes, lamentablemente eso hace que, bueno, es muy poco el material que llega a los puertos. Pues pensá que cualquier barco que trae residuos plásticos a un puerto tiene que llamar un camión, tiene que llamar gente, que lo cargue, ir a un lugar, un destino. Sí, tiene que haber una logística y un costo. Y bueno, todo tiene costo. Si lo tirás al río, al mar, el costo es cero. Está bien, pero por eso te preguntaba, porque veo que ustedes, a través de bonos de plástico, tienen un proyecto sobre la recolección y reciclado de residuos pesqueros en la costa de la Patagonia. Sí, sí. Este año, en el mes de mayo, principio de mayo, se hizo una limpieza en las costas de Chubut, cerca de Camarones, del puerto de Camarones, en dos islas, Tova y Tobita. Tuvimos la suerte y la posibilidad de verlo a Yago Lange, que se dedica mucho a este tema. Estuvimos con él unos par de meses antes. Nos contó de todo lo que él había visto en las costas y de lo que ve y lo sigue haciendo. Y bueno, eso nos ayudó un poco más también. Tuvimos la oportunidad de que una empresa pesquera nos diera un barco. Las autoridades de las islas Tova y Tobita, las autoridades nacionales y provinciales de Tova y Tobita, también ayudaron con voluntarios y lanchas. Y bueno, en el mes de mayo fuimos a hacer una limpieza. Logramos tener alrededor de 150 bolsones con residuos plásticos. ¿Y el destino final de esos bolsones, Carlos? El destino final de esos bolsones, se cargaron tres camiones ahí en Camarones y vinieron acá a Buenos Aires a la empresa Cabelma. La empresa Cabelma fabrica cajones y baldes. Y bueno, todos esos residuos plásticos se fueron reciclando. Igual que unas cuantas toneladas, más de 100 toneladas de redes, eso es aparte, una cosa fue la limpieza de las islas Tova y Tobita, allá en Camarones, en Chubut. Y otra cosa es una empresa de Mar del Plata, que es la que fabrica las redes de pesca, que se llama Moscusa, cuando entrega en los puertos sus redes nuevas a empresas pesqueras, muchas veces las empresas pesqueras entregan sus redes ya que no sirven más. Y bueno, esas redes van a Mar del Plata y de Mar del Plata también vinieron acá a Cabelma. Se están haciendo, todavía se sigue haciendo el reciclado de esas redes. Las redes tienen polipropileno, polietileno, tienen nylon, tienen acero, todas las boyas son de otro plástico. Bueno, es una mezcla bastante grande de plásticos, vienen muy sucias con algas, con pedazos de pescado. Bueno, viene muy, muy, muy mezclado todo, con lo cual hay que hacer un trabajo bastante grande. Y Cabelma pudo, mediante la... Se hizo una auditoría de una empresa, Control Union, nos mandó la gente de PCX de Filipinas, PCX es Plastic Credit Exchange, que es una gente que se dedica también a la emisión de bonos de plástico. Y bueno, Cabelma logró pasar la auditoría junto con Moscusa y se hicieron bonos de plástico por esas toneladas de redes de pesca. Lo importante, Carlos, en este 17 de septiembre, que festejamos el Día Mundial de las Playas, es entender que se puede concientizar, que se puede conservar, recolectar estos desechos sólidos para ser reutilizados, en este caso, como hicieron ustedes, en el sur, a través de la utilización de materia prima por cajones y poder reutilizar también estas mallas de pesca. Carlos, no tengo más tiempo. Te saludo y te espero próximamente en el estudio. Bueno, cómo no, un abrazo grande y un saludo para todos. Abrazo grande, que sigas bien. Chao, hasta luego, buenas tardes. Y era Carlos Briones, presidente de la Fundación Banco de Plástico, que nos contó...